Con una gran ilusión por ayudar a los niños con cáncer, Arturo Ruiz Verde culminó su gran reto, caminar por 40 horas durante una semana. Claro que valió la pena, porque aunque tenga ampollas en los pies hasta el día de hoy, son unas ampollas de cariño, de amor, de pasión, porque era como lo decía mi entrenador, haz deporte, fomenta la salud, fomenta la recreación, fomenta el trabajo en equipo y fomenta el apoyo a tu familia. El instructor Eduardo Reyes mencionó que se siente orgulloso y satisfecho del trabajo realizado por el atleta, aunque menciona que su corazón de atleta fue lo que motivó a Arturo. Físicamente está apto, está completamente al 99.9%, lo ha estado revisando un médico del deporte y en su alimentación y en su trabajo psicológico está perfecto, inclusive están hasta sorprendidos porque él tiene un corazón que se llama corazón de atleta, es una realidad ese corazón, entonces lo estuvieron monitoreando también los paramédicos y están sorprendidos de la recuperación que llega a tener él después de una carga física. Cruz Verde ya tiene pensado un nuevo proyecto para seguir ayudando a todas las personas que sufren de cáncer o alguna discapacidad que no cuentan con algún ingreso económico. Mira, va a ser un récord totalmente diferente, porque va a ser un récord ahora sí de fuerza. Ya investigué, me di a la tarea con Christy, que es mi secretaria personal y amiga, ella se metió al internet, ella me dio la sorpresa hoy, que sí hay récord en lagartijas, cuánto número de lagartijas hay, ese récord sí lo puedo hacer. En León, Guanajuato, tratando de batir el récord de un americano que tiene mil lagartijas, mil una lagartijas. Entonces vamos a tratar de superarlo. Claudia Rodríguez, Meganoticias.